Soy Ana María Lennon González, soy bióloga y trabajo en el Instituto Curie, soy directora de investigación acá en Francia. Dirijo un laboratorio que oscila entre 10 y 12 personas, un laboratorio de inmunología. Soy chilena, soy chilena. No, soy definitivamente chilena, de padre chileno nacida en Chile. Lo que pasa es que por diversas circunstancias he pasado más años en Francia que en Chile. Son 33 años en Francia versus 8 en Chile. Así que eso me hace un poquito francesa también, pero soy realmente chilena de corazón. Estamos en mi oficina, que está en el Instituto Curie, que es un instituto de investigación también que está asociado a un hospital especializado en cáncer. A ver, ¿a quiénes vamos a ver acá? Primero lo que vemos es, esto es una caricatura de un laboratorio porque hay tubos y frascos y pipetas por todas partes. Ella es María Isabel Yosef, es una postdoc chilena que llegó ya hace 5 años María Isabel que trabaja conmigo. Es una super postdoc que la verdad me gustaría que se pudiese quedar trabajando conmigo para siempre. Pero bueno, también pienso que sería una pena para ella no poder montar su laboratorio porque realmente es una super investigadora. Es siempre motivante y creo que una de las cosas positivas es que Ana siempre motiva, saca lo mejor de cada persona. Es un arte que tiene y que yo trato de aprender de eso, que saca lo mejor de cada uno de nosotros. Ya ha aprendido bastante, así que está lista para tener su propio laboratorio. Aquí llega Paola. Paola es una estudiante de doctorado que también viene de Chile. Bueno, como pueden ver hasta ahora han visto más chilenos que franceses. Paola viene, también la conocí en el laboratorio de María Rosa Bono en la Universidad de Chile, donde ella era estudiante de pregrado. Paola está en el tercer año de la tesis, así que esperamos que el año próximo estaría ya terminando. Y volviendo para Chile o no, esa es la pregunta. No hay espacio. Aquí tenemos una visita muy importante porque él fue mi profesor de inmunología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Mario Rosenblatt, que ahora trabaja en Fundación Ciencia para la Vida. Bueno, y Mario es una colaboración muy larga. Yo aprendí la inmunología con ellos, con Mario y María Rosa Bono. Fui la primera estudiante en su laboratorio, que era un pasillito con dos ofices, un pasillo con una sala de cultivo y una oficina. Y Mario es también el codirector de varias tesis de doctorado de mi laboratorio, así que es una colaboración ya que dura desde hace años. Me siento un poco emocionado ya de ver todos estos jóvenes acá, porque hay muchos talentos acá. Hay tres estudiantes míos y contigo son cuatro que están trabajando en este laboratorio y les ha ido súper bien. Yo aporto lo que puedo, trato de mantener las colaboraciones, de promover los intercambios. Después, no creo que eso sea más glorioso que lo que hacen los científicos que están en Chile y que trabajan muchísimo, que pelean mucho más que nosotros para poder tener fondo y hacer su experimento y mantener una ciencia a un nivel muy alto mundialmente. Es decir, hay muchos investigadores chilenos que contribuyen a la ciencia mundial de manera excepcional, así que no quiero por ningún motivo decir que yo estoy contribuyendo más a la ciencia chilena que ellos mismos. Claro, sería bueno tenerla trabajando allá, pero no podría hacer las mismas cosas que está haciendo acá. La instrumentación con que cuentan acá en el Instituto Curí no la tenemos en Santiago nosotros. Entonces, el progreso que ella ha logrado y la calidad de trabajo y de publicaciones que ella ha logrado acá no se podría haber hecho en Chile, ¿ya? Así que, en ese sentido, para ella y para nosotros es bueno que ella esté acá, que esté afuera, porque me ha permitido a mí poder seguir colaborando, hacer ciencia a primer nivel, poder tener un lugar donde mis estudiantes puedan ir a conocer la ciencia del primer mundo. Música 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 Gracias por ver el video.